Dar cuenta que como se mencionó hace unos días, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre personal de protección civil estatal, seguridad pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 25 Zona Militar para mantener la evaluación y la realización de los operativos coordinados para la detección de material de pirotecnia que puede estar expendiéndose de manera irregular. Sobre todo en estas próximas fechas de diciembre en donde se incrementa la venta de estos productos y por lo tanto también muchas veces los accidentes. Entonces se estarán llevando operativos continuos.